B.J. La vida es corta Porque ya estamos en tu corazón Dejándome ya Tu amiga Cuñequita mi La dulce gocegenical Baila que baila, así, así Cosa que no te da, cosa que baila Baila que baila, así, así Estudios, cantando récords Porque el destino es una sola El día de tu amor y el Ni tu dinero ni fortuna Te salva si te toca Tú que soñaste con esta vida Ser alguien importante Por eso, amigo, nadie sabe Para quién no te atrapa Si tienes la vida, gasta a ti No seas tu amor Gózate la vida sin beber Y báilate Que la vida es una sola Porque nada me llevarás Cuando te mueras Que la vida es una sola Porque nada llevarás Cuando te mueras Porque la vida La vida es una sola La vida es una sola Es tu hija y su 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 hij Por eso, amigo, nadie sabe para qué no lo trabaja Si tienes platita, gástate, no seas mal Gózate la vida, sírveme y báilate Que la vida es una sola Porque nada me llevarás cuando te muerás Que la vida es una sola Porque nada me llevarás cuando te muerás Nada me llevarás ¡Extrita de la vida! Porque todo, todo se queda en esta tierra ¡Quiero que lo cante todo! Si tienes platita, gástate, no seas mal Gózate la vida, sírveme y báilate Que la vida es una sola Porque nada me llevarás cuando te muerás Que la vida es una sola Porque nada me llevarás cuando te muerás ¡Qué baila inteligente! ¡Con este pasito, con este pasito, con este pasito! ¡Y cómo baila! ¡Maravillosos del escenario! ¡Supacioto por aquí! ¡Supacioto por aquí! ¡Supacioto por allá! ¿Qué dice el mercurilero? ¡Igidia! Bailando está Por sandia, llena playa, santuario del oro Pudinabuco, de izquierda de toda la serba pequeña ¡endeje así! Mocen Save the Lim vampissimo ÉITI SEGOR checkup Igi 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 ÎiGi Igi Igi Igi! Igi 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 Para un limpio Para un limpio Igi 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 Vugos O妳i Igi 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 Ixi YIgi ia Aca Igi 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 I Aaah ¡Suscríbete al canal! 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 Juanito cariño, ¿por qué me vas dejando llorar, cantando y llorando sus mentes, tal vez lo dejaré? Juanito cariño, ¿por qué me vas dejando llorar, cantando y llorando sus mentes, tal vez lo dejaré? Juanito cariño, ¿por qué me vas dejando llorar, cantando y llorando sus mentes, tal vez lo dejaré? Juanito cariño, ¿por qué me vas dejando llorar, cantando y llorando sus mentes, tal vez lo dejaré? Juanito cariño, ¿por qué me vas dejando llorar, cantando y llorando sus mentes, tal vez lo dejaré? Juanito cariño, ¿por qué me vas dejando llorar, cantando y llorando sus mentes, tal vez lo dejaré? Juanito cariño, ¿por qué me vas dejando llorar, cantando y llorando sus mentes, tal vez lo dejaré? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho que no te lo dejo Y que vivan los novios Y que vivan los sueños de casa Querida, cubrita, ven a ver conmigo Le damos la vuelta de tu vida Querida, cubrita, ven a ver conmigo Le damos la vuelta de tu vida Si me estás queriendo, querida, cubrita Si me estás queriendo, querida, cubrita Si me estás queriendo, querida, cubrita Al propietario de un carro rojo Por favor Por favor Le damos la vuelta de tu vida Querida, querida, cubrita, ven a ver conmigo ¡Eso bien bonito! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Ocelito López para ti! ¡Uy no! 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 ¡Uy Y ahora somos dos enamorados, en su casa no me quieren ver Pero ya ni me quieren, ellos no saben, ya no tengo nada Yo sin ti yo soy un soñador, que no hablo nada es como un hombre La gente con venta de mi vida, ¡Oye! ¡Eso es pobre! Y ahora somos dos enamorados, en su casa no me quieren ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!